Muy bien, seguimos en la casa del árbol. ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado en estos tres temitas que les hemos compartido? Hay gente de YouTube, les damos las buenas noches. ¿Cómo les va? Recién Nacho los iba nombrando a algunos. Los que no escriben no podemos ver quiénes son, así que si están ahí a escondidas mirándonos, besitos, besitos. Y espero que la pasen bien. Ya se viene de punto rojo, pero antes les vamos a comentar algo. Tenemos un juego para ustedes que nos están mirando y que seguramente ya se suscribieron a nuestro canal, que dice ahí, suscribirse, pum, se suscriben, apretan la campanita y cada vez que salga Nido Media con algún contenido nuevo, les va a avisar en su teléfono y ustedes si están al pedo, lo ven. Y si no están al pedo y no lo pueden ver, le ponen ver más tarde para recordar que tienen que ver cosas lindas en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo es el juego que vamos a hacer, Nacho? Contame un poquito ahí, te veo con un mono. Yo tengo este mono, Emi. ¿Vos tenés algo ahí como para hacer un radio teatro? Bien. Yo tengo esto. Tienen que ponerle un nombre a este mono. Yo tengo uno si nadie lo tira. La profesión. Una virtud, un defecto, un hobby, larguísimo. Y una situación que vamos a inventar nosotros para que se encuentren. Ahora lo vamos a tirar en el chat. Ustedes tienen que elegir las cualidades que elegimos. El nombre, el hobby, la virtud, el defecto de este mono. Son cuatro puntos. Cinco. No, nombre. Cinco. Nombre. El nombre. El hobby. El hobby. La profesión. Virtud, defecto y la profesión. Perfecto. Son cinco cosas. Ahora las vamos a tirar en el chat. Y a la vuelta, cuando termine la hermosa columna que nos va a traer Punto Rojo, Nachito García, vamos a improvisar algo con estas marionetas. Más tarde, ¿es cierto que tenemos un invitado que va a hablar de gastronomía o no? Me dijeron que nos va a hacer un trago y todo. No sé si trago, vamos a ver si tiene algo a mano. Pero creo que trae un plato típico cubano. La gente lo estaba pidiendo. Bien, por fin va a hacer banana frita. Sí, plátano me dijo a mí que no le damos banana porque no le gusta. Plátano, claro. Plátano, plátano. Ok, le vamos a dar la bienvenida. Mientras la gente piensa el nombre de esta gallina que tiene huevos de colores adentro, ¿los parirá por acá? No, porque no tiene ningún orificio. Pero mire cómo están esas llantas, mamita, que ha recorrido, que ha recorrido. Mirá cómo le ha llenado la panza de huevo. Por este recorrido camino, esta gallina ha andado por Andalucía y se le ha metido todo el gallo adentro. Mira, mira las pelotitas de colores. Bien, entonces podemos hacer un... Este va a ser una gallina que viene de la península ibérica. Qué lindo, qué lindo, sí, sí, sí. Bien, presentamos entonces ahora sí a Punto Rojo y le damos la buena noche. Le damos la buena noche, le damos la buena noche, le damos la buena noche. Y nadie lo puede pegar. Hola, Punto Rojo, hola, Nacho García, ¿cómo le va? Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hola, Nachito. Muy bien, ahí está, está, el lugar está con luces celestes, muy bien, una buena imagen. Bien, y el audio, a ver, el audio. Hola, hola, hola. Bien, ¿con qué estás, con qué estás microfoneando para saber nosotros de aquí? Estoy con el Boya, con Condenser. Le diría que es muy dinámico, pero bueno. ¿Está arriba de la cámara o está aparte? No, no, lo tengo acá delante mío, en la mesita. Muy bien. Bueno, ¿qué nos trae Punto Rojo hoy para disfrutar? Yo ya tengo mi cuarto de vaso de CRVSA, que lo voy a llenar, y me voy a poner a escuchar lo que nos trajiste parado. ¿Y qué hay, Nacho? Contanos. Bueno, hoy tengo una historia increíble. Siempre me tiro a estas historias, medio a Mian Cook, ese estilito. Recomiendo su canal Historias Innecesarias, es un canal con una data hermosa. Y yo me tiro un poco a eso. Solamente que no está bien valorado. Pero ya vas a tener las vistas que merece tu canal. ¿Cómo no? Bueno, gracias. Igual, nada, insisten ustedes en que salga con el canalcito. Ya yo voy a salir y ya vamos a armar algo por el estilo. Pero bueno, la historia de hoy tiene que ver con algo que es ya medio también inconsciente colectivo de los argentinos y de que todos más o menos sabemos algo o escuchamos hablar. Y que es, ¿qué pasó con el cadáver de Evita? Evita Perón. Seguramente muchos saben esto de que fue profanado un montón de veces, de que fue víctima de rituales. Se habla muchísimo. Pero yo les vengo a traer la historia verdadera. Estuve leyendo un par de libros, varias notas, hay documentales. Todo lo voy a dejar después en un par de links que es anti... Pregunta, Nacho. ¿La mano de Perón se fue con Evita? No, no, no. Esas son, todavía son un misterio. No, no se sabe que contestaron y nunca se supo. Nunca se recuperaron. Pero la historia de Evita, del cadáver de Evita, me parece mucho más interesante y es bastante larga. Así que, bueno, ustedes me manejarán con el tiempo. De última hacemos parte 2, pero hay muchas tardas. Nunca jamás hemos recortado lo que dura esta columna y no lo vamos a hacer. Menos hoy. Jamás. Nada, dale, que tenemos un montón de tiempo. Gracias, gracias, chicos, gracias. Bueno, si quieren comenzamos y vamos a comenzar primero con el hecho Mater, con la base de esto, que es el fallecimiento de Evita debido a un cáncer de útero, que sucede el 26 de julio de 1952 a las 20 y 25 horas. A las 20 y 26 se da el comunicado tan conocido en donde la proclaman como la... como una especie de reina espiritual de la... Hola, Nacho. Sí. Perdoname, Nacho, perdoname, Nacho, que me acordé de una anécdota re importante de lo que acabaste de decir. Perdoname y la tengo que contar porque me... Si la dejo pasar, si la dejo pasar, no voy a poder dormir esta noche. Bueno, dale. Borges, Jorge Luis Borges, el escritor. ¿Lo tienen? Sí. ¿Lo conocen? Sí, sí. Muy bien. Bien. Visita Gualeguanchú. Y estaba tomando un café con un escritor conocido de la ciudad, que no suele decir que es él con quien estaba tomando un café. Ya sé a dónde conoce esto. Ya sé a dónde no conoce esto. En un lugar de la ciudad. No, no, escuchame un poquito, escuchame un poquito. Viene el señor del lugar y le dice a Jorge Luis Borges, dice, maestro, discúlpeme, dice, tenemos que cerrar el bar. Pero, ¿por qué, amigos? ¿Por qué tenemos que cerrar el bar? Le dice a Jorge. Porque la señora ha muerto. ¿Cómo? Evita acaba de morir. Y eran las ocho y piquito de la noche. Por eso me acordé el dato tuyo del horario. Cuando Evita muere, a Borges se lo comunican él estando acá en la ciudad de Gualeguanchú. Un datito que quería contarles que no muchos sabían, ¿eh? Una joyita, una joyita a la imitación de Borges. ¿Te puedo pedir que repitas cuando Borges pregunta por qué él quiere cerrar el bar? No. A mí, a mí la sopa me gusta con apio. A mí la sopa me gusta con el olor a apio. Por eso mi casa no tiene perfume. Eso decía Borges antes de ser entrevistado. Bueno, por favor. ¿Tiene un toque de Vito Corleone eso? De Alfio. Sí, de Alfio Basile. Sí, tiróme un mostaza ahí. Bueno, dicho sea de paso, mostaza, te recordás, pompa, Racing, acabas de perder con Nacional por la Copa Libertadores. Nacho, no te molesto más. Gracias. Me la rebajaste. Bueno, perdí la academia. Bueno, volvemos a esta fecha, 26 de julio del 52, ella muere a los 33 años, de un cáncer de útero. Es muy conocido todo lo que fue este velorio público que duró 16 días, en donde dos millones de personas pasaron por la capilla a verla, a dejarle flores. Recordemos que Vita probablemente sea la mujer argentina y hasta mejor decir la mujer a nivel historia de la humanidad más influyente y con más poder, sobre todo, no poder, porque no tenía poder político, ella nunca ocupó un cargo político, pero sí tenía esto que es el cariño de la gente y un carisma enorme. Mucha gente que por diversos motivos, sobre todo ideológicos, no la banca, otros que sí, pero lo que representaba Vita es innegable y como símbolo, no fuera de cualquier ideología, como símbolo, es algo que ha trascendido y va a trascender por los siglos y los siglos en la historia de la humanidad. Se armaron colas de 3 kilómetros para verla a ella en el velorio, la póstuma, y esto dejó hay un saldo de cientos de desmayados y 4 muertos en todo lo que es este velorio, que es re loco, que en un velorio, bueno, hubo la gente también. ¿Qué pasó con Vita? ¿Saben cuánto tardó en llegar a descansar en paz en el que ahora es el cementerio de Recoleta? 24 años tuvieron que pasar para que por fin llegara a descansar y que no la tuvieran de acá para allá. Bueno, arrancamos un poco con esta historia. Recomiendo mucho el libro de Nelson Castro, Los últimos días de Eva, Historia de un engaño, que es donde yo saqué muchísimos datos de acá y complementé con investigación. Bueno, ¿qué pasó? Fallece Vita y Perón lo que quería era embalsamarla y dejarla como una especie de símbolo político en la CGT. Medio poco humano eso. ¿Cómo? Poco humano eso. Sí, sí, pero a la vez entiendo a dónde iba y sobre todo por cómo se manejaba el peronismo en esa época, Evita era un símbolo que muere muy joven y muere allá arriba, muere en el pico de su carrera. Así que él quería mantener ese cariño y esa viveza y contrata a Pedro Ara, un aragonés de España, de Aragón, que era como el embalsamador de ese tiempo más grande de ese momento y se lo considera el más grande de la historia porque tuvo una técnica, ya no la tiene más, ha fallecido, que dejaba a las personas como una especie de muñecos de cera casi. No necesitaba sacarle los órganos, generalmente cuando uno momifica a alguien en el balsama, los órganos se le sacan, no le sacaba los órganos. La piel y la carne mantenía el tacto, o sea, no es como que quedabas duro. Era increíble lo que hacía. Mira, nunca se supo cómo hizo, mucha gente lo trató hasta de brujo porque se llevó a la tumba su secreto, así que no se sabía. Bueno, ¿qué pasa? Empieza a trabajar con Evita en la Casa Rosada, pero él agarra y le dice, mira, ahora vos tenés las llaves, es el primer español que tiene las llaves de la Casa Rosada, vos tenés las llaves, vamos a cortar todo vínculo con esta habitación y vos vas a empezar a trabajar con ella. Yo no voy a entrar, los médicos no van a entrar, vas a estar vos solo y te ayudando. Bueno, perfecto. Arranca los primeros días y evita esta primera pudredumbre, pudredumbre que pasa con los caras, apenas empiezan a morir, que ya arrancan, alargaron los orgasos y demás. Bueno, después esto es trasladado a la CGT. O sea, estaban en balsamando una persona en la CGT, no es que lo llevaron a un hospital italiano, alguna movida del estilo. Esto también denota cómo el peronismo era, toda maniobra que hacía en esta época era 100% política y todo tenía que tener un significado político. Una cosa que me parece a nivel histórico hermoso. Estaban balsamando Evita en la CGT. Bueno, ahí comienza a balsamarla. Tarda un año entero en llevar a cabo su proceso con distintos químicos y demás. Y la verdad que el resultado, las personas que lo han visto, y hay un par de fotos también que las está mostrando Santi, son impresionantes. La gente que la veía no podía creer que pareciera como si hubiese muerto hace 5 minutos, pero ya había pasado más de un año de todo esto. Perón dice que la primera vez que la ve, Evita estaba, él dice que él iba a ver recién cuando la iban a enterrar, no se aguanta y llega en un proceso del embalsamiento que ya estaba colgada en el techo mientras se solidificaban unos químicos y él la ve allá arriba como colgando y se asustó mucho y dice que sale corriendo del laboratorio y de ahí la deja de ver hasta casi 20 años después. Y ahora vamos a ver por qué, qué pasó. Bueno, pasan estos años y como todos sabemos, en el 55 viene lo que se llamó la Revolución Libertadora, bombardean Plaza de Mayo y un par de meses después se da este golpe de Estado. Es el famoso golpe de Estado que proscribe el peronismo, prohíbe nombrar Evita, prohibido nombrar a Perón y de repente tenían, Perón se exilia en España y nunca dice qué hacer con el cadáver de Evita, que estaba ahí postrado. Así que, bueno, se queda Pedro de Ara, este español que seguía con el cadáver, porque seguía haciendo cosas y había que mantenerlo. En el medio de la revolución, o sea, él trabajó y en el medio ocurre la Revolución Libertadora, así es. Ajá, había terminado la parte, el cadáver ya podía estar al aire libre, pero él seguía manteniéndolo y quería saber qué vamos a hacer ahora con el cadáver, dónde lo vas a enterrar, dónde lo vas a llevar. Supuestamente el cadáver de Evita iba a ser llevado al monumento de los trabajadores. No sé si se escucharon alguna vez de este proyecto fallido del peronismo, pero iba a ser como una especie de estatua al descamisado que iba a tener tres veces el tamaño de la Estatua de la Libertad. Iba a ser una locura. No se llegó a hacer y solamente quedaron en papeles. Pero bueno, otro día vamos a hablar de ese monumento tan grande. Bueno, ¿qué pasa? Pedro de Ara queda con el cadáver, Perón se exilia y no se sabe qué hacer. Así que bueno, caen los militares y dicen Evita no puede estar acá en la CGT y demás. Era un secreto que estaba en la CGT, pero ellos se empiezan a preocupar cuando todas las noches, justo después de dar el golpe de Estado, empiezan a aparecer flores en la puerta de la CGT y en las ventanas. Y acá es cuando comienza el mito del cadáver de Evita. Ya primero esto de que supuestamente el Estado y dónde estaba el cadáver de Evita era un secreto y empiezan a aparecer flores todos los días, flores, 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 en la puerta de la CGT. Así que ya está, te sabían, los agentes peronistas de esa época sabían que el cadáver estaba ahí. Bueno, ¿qué pasa? El segundo presidente militar de esta revolución, que es Aramburu, era una revolución militar de derecha católica. O sea que no... Por más que había facciones que querían tirarla al mar, llenarla de semente y tirarla al mar, prenderla a fuego y demás, le tenían que dar una sepultura cristiana. Porque bueno, por más de que bombardearon una plaza y mataron a 300 personas, 300 civiles, no iban a destruir un cadáver porque era sano. Bastante, bueno, se condice bastante. Así que... Bueno, Aramburu crea lo que se llama la primera operación que va a sufrir el Cadáver de Evita, que se llama la Operación Evasión. Acuás cuando entra a la SIE, que es el Sistema de Inteligencia Estatal, que es la PRE-SIDE. Y... Y entra un personaje, que quizás alguno de ustedes lo escuchó hablar, que es Mori Koenig. Carlos Mori Koenig. No, que es el... Que era el presidente de la SIE en estos momentos. Y que lo que hacen es entrar a la CGT, secuestrar el Cadáver de Evita, entrar sin aviso a Pedro de Aria, que seguía con el Cadáver durmiendo ahí al lado y demás. Entran sin aviso, meten el... Secuestran el Cadáver, lo meten en una especie de camioneta que repartía flores, y se lo llevan. No tenían un lugar fijo donde ponerlo, porque querían ver si lo seguían. Tenían razón. Estas flores que eran dejadas por X en la CGT, eran de agentes peronistas de la época, y empezaron a seguir a la camioneta esta con el Cadáver de Evita. Así que estuvieron dando vuelta 24 horas por toda la ciudad de Buenos Aires. Sin lugar a donde estacionaban. Donde estacionaban, se armaba un enfrentamiento. Así que estuvieron dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, y lo que hacían era dejarla estacionada un día en un lado, después la llevaban a otro, y la iban teniendo así. Pero ¿qué pasó? Cada noche que volvían a la camioneta esta con el Cadáver de Evita, aparecían velas. Velas que las prendían, y se las dejaban en la camioneta, o en las afueras, las colgaban en los árboles, aparecían flores. Como una señal de que, mirá, sabemos que ustedes tienen el cadáver, y estamos atrás de ustedes. Esto los pone como locos a los militares, y llevan el cadáver a la casa de Arandía, que era el segundo mayor, era como el vicepresidente del sistema de inteligencia estatal de ese momento, y él la guarda en lo que sería el ático, ¿no? Ahí pasa Evita un par de meses, pero Arandía seguía recibiendo flores, y seguía recibiendo velas en la cornisa de la ventana, y se vuelve loco. Él cuenta que dormía con la pistola de Cali, de 38 abajo en la almohada, y con una mano en el gatillo. Sí. Porque nada... No era para menos. Y bueno, y esto lleva a un episodio que él escucha ruidos en su propia casa a la noche, y dice, chau, vienen por el cadáver de Evita, son los agentes peronistas, qué sé yo, son los montoneros, y a la primera figura que ve en la oscuridad, le tira dos tiros. El primero entra por el corazón de su esposa, y el segundo mata el bebé que ella tenía en la panza. Y mata... Y era ella, era su mujer. Estaba tan... Estaba tan conmocionado, estaba tan paranoico, que escuchó que su mujer fue al baño y le metió dos tiros, y la mata a ella y al bebé que tenía adentro. Bueno, de nuevo, Aramburu dice, por favor, hagamos algo con este cabal, porque nos estamos volviendo loco de los montoneros. Pre-montoneros, todavía no se había creado la asociación... Los agentes peronistas están dando vuelta a todos los cementerios de Buenos Aires y están peinando a toda la ciudad buscándola. Metámoner a algún lado, clandestinamente y demás, pero enterrémosla. Bueno, esta persona que les había nombrado, Carlos Morico Enig, presidente de la CIE, se la lleva a su casa y la mete en un ropero y pone un rótulo que dice equipos de radio. ¿Esto está chequeado? Yo he chequeado todo, todo. Es un libro, está en el libro este de Nelson Castro. Chao, fuerte. Es increíble, increíble. Bueno, la ponen el ropero y acá es cuando se... cuando pasan las vejaciones y los episodios necrofílicos al cadáver de Evita. Este señor Carlos Morico Enig era un enfermo necrofílico y empezaba a hacer fiestas en su casa y a toda persona que llevaba abría el ropero y la ponenía de Evita en una especie de altar y procedía a violarla delante de todos, la acuchillaba. Es fuerte lo que está diciendo, Nacho. ¿En serio? Sí, 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 de verdad, está aprobado y esto son lesiones que aparecen después. ¿Pero qué pasa? La gente que veía esto se emborrachaba y llevaba a cabo esto. Aramburu se entera y lo echa de la CIE por comportamientos anticristianos pero nunca se aclaró por qué. Hace poco tiempo salieron los documentos detallados de por qué lo habían echado y cuáles eran estos comportamientos y eran estas fiestas en donde el cadáver de Evita era vejado, donde tenía estos episodios necrofílicos, donde la manoseaba y demás. Bueno, él es afartado y aparece Canas Villas como presidente de la CIE un apellido que tenemos que recordar porque va a ser importante en la historia. Bueno, después de todo esto, ya el cadáver de Evita venía pasando un montón, Aramburu de nuevo dice, ya está, ahora Canas Villas por favor llevame a cabo una operación en donde nos podamos sacar este cadáver de encima pero no me la cuentes, dámela en un sobre lacrado que yo se lo voy a pasar a mi corolario y que esta persona se lo va a dar al próximo que venga después de mí. Ella tenía miedo por su muerte, Aramburu, con razón que después los montoreos lo agarran y lo vuelan, pero nunca se enteró de qué pasó con el cadáver de Evita, solamente la CIE de ese momento. Y acá comienza la segunda operación militar que es la operación traslada. ¿Saben quién es el, además de Argentina, por fuera de Argentina, quién es el principal interventor en todo esto y que consigue que a Evita se la entierren en Italia, en Milán? El Papa Pío XII. Mirá. Mirá. Llaman, se comunican con el concede del Vaticano en Argentina y le hacen la conexión y el Papa le cede y le cede comprar sepultura en un cementerio de Milán. Así que había que sacarla a Evita y mandarla en un barco. Bueno, para todo esto inventan una personalidad y le ponen de nombre Evita María Maggi de Magistris y así es como la entierran en Italia, en Milán. Pero no sin antes pasar de nuevo por episodios que vos decís es de una película. Así que mientras quedan estos documentos falsos, este pasaporte, esta historia de una persona y de una italiana, de una veneciana que había vivido en Rosario toda su vida y había muerto ahí a corta edad, la suben un barco a esta señora María que era ni más ni menos que Evita y cuando están llegando al puerto italiano en Milán ven que hay toda una multitud de gente con flores y tocando música y demás y dijeron chau, sabían que estábamos acá, somos boletas todos, eran dos agentes que viajaban por el cadáver y bueno, se asustan un montón, pelan las armas, se preparaban para el tratamiento y resulta que esas personas esperaban en el mismo barco las partituras de Antonio Tocanini que es un músico muy famoso de la época que había muerto y que se retornaban las partituras de Argentina e Italia y toda esta muchedumbre las iba a recibir con música y demás. Así que bueno, zafaron, pasa el cadáver de Evita y es enterrado en Milán donde permanece 14 años cuidado y con una monjita que nunca supo quién era pero que le llevaba flores casi día por medio creo que era. Era pagado por el Estado Argentino y ella le llevaba flores a esta señora María Magistris que era ni más ni menos que Evita. bueno, qué pasa secuestran a Aramburu el grupo de Montoneros una de las cosas que más quiere es recuperar el cadáver de Evita como bandera política ¿no? Aramburu dice yo realmente que no sé dónde está no les contó que le había dado un sobre cerrado la operación y demás pero bueno dijo lo único que sé es que el Papa que el Pio II se intervino y que está en y que está en Italia listo cae cae toda una célula de Montoneros allá y empiezan a peinar todos los cementitos italianos pero no sabían bien en dónde primero van a Roma y bueno empiezan a buscar a buscar a buscar por ahí toda esa parte de la historia es hermosa pero no voy a lo voy a ahondar tanto y voy a ir directo a la segunda operación a la tercera operación militar que es la operación de evolución que es llevado a cabo en el 70 y pico porque en el 70 es cuando se encuentra en Aramburu por Lanuce porque ya que bueno Lanuce ya viendo cómo venía a la mano quiere hacer las paces con el peronismo y le promete a Perón devolver la Evita y le promete bueno la vuelta esta famosa vuelta de Perón a Argentina Perón que estaba en España en este momento bueno que pasa ya el pico 12 habría pasado largo así que al Papa que le tienen que pedir este permiso para sacar a una persona que estaba enterrada es al Papa Pablo VI les da el ok y sacan el féretro del cementerio de Milán para devolvérselo a Argentina y cuando están los sepultureros sacando la caja de madera se ve que estaba muy poderida ya 14 años estuvo y la cambio por una caja de zinc transparente que se veía y se ve que cuenta la anécdota que la están sacando y ven que sale una persona que estuvo 14 años enterrada en perfecto estado y se van corriendo gritando milagro 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 y bueno no aparecieron más se fueron corriendo gritando que salió una persona que estuvo un montón de tiempo salió en perfecto estado bueno y se la llevan y está lleno para el puerto el coche fúnebre y en un momento caen dos coches más lo interceptan y cambian el conductor nadie sabía que carajo estaba pasando bueno se sube otra persona no sé qué y da una vuelta para España que había sido este movimiento claro movimiento de Perón para primero reencontrarse con Evita y ver si era realmente esta así que se la llevan a Madrid en donde estaba Perón la pasearon por todos lados mi santa increíble increíble y le llevan el féretro a Juan Domingo que estaba con López Rega e Isabelita dice que Perón no podía creer y está está filmado este momento hace poco se dio la filmación no no la traje porque traje un frame nomás porque es un poco fuerte es realmente una persona embalsamada que no está en muy buen estado está un frame sí que es la foto número uno Santi fijate vos si la querés poner o no pero bueno la traje porque lo tenía que hacer por deber pero bueno esa es la que está mostrando ahora que es con Pedro Ara es al principio bueno dicen que Perón cuando va a abrir cuando va a abrir la manta esta donde estaba ella se corta las manos y empieza a sangrar toda una imagen en ese momento increíble de Perón llorando con las manos chorreando sangre viéndola a su mujer después de casi 20 años se quiebra se pone a llorar cuenta después en entrevistas López Rega que nunca lo había visto así a Perón tan mal porque evita se la muestra y se ve ahí en la foto que es la número uno que tiene entre un montón de cosas tiene la nariz quebrada y como achatada porque el vidrio lo habían ahí está lo habían presionado mucho contra la nariz había quebrado todo el tabisque tenía cuchilladas en lo que son los el esternón y demás esto lo cuentan todos en un en un libro las hermanas de Evita que estaban presentes con Perón y López Rega y está ahorita tenía cuchillados en la panza tenía todos los pies llenos de alquitrán nunca se supo por qué quizás la habrán querido prender fuego alguna vez o enterrarla en el mar nunca se supo por qué tenía alquitrán en los pies y después la cantidad de toda la ropa rota como que se habían arrancado una cantidad de cosas desagradables y que bueno bastante feas fuerte fuerte si 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 y bueno llega bueno Perón la ve y demás y acá pasa un episodio que bueno que también es súper interesante que no no se puede creer que es López Rega con Isabel López Rega el llamado el burujo que esa parte sí creo que ustedes la tienen que saber lo que hace con Isabelita es encerrarse los tres y llamar a un medio brasilero a Nael se llamaba y querían como que el espíritu de Vita entrara al cuerpo de Isabel y que ella tuviera su carisma su carácter su fortaleza así que hacen sesiones de magia negra con el cadáver de Evita y con Isabel en medio de puertas de hierro ahí donde se encontraba Perón con las hermanas de ella no no una locura lo que ha pasado el cadáver en Balsamoda de Evita es impresionante y bueno está todo en este libro de Nelson Castro que es tan que es alucinante ¿nos recordás cómo se llama Nacho? sí lo dije al principio tengo acá nombre de nuevo yo te lo digo Nelson Castro los últimos días de Eva historia de un engaño tremendo escalofriante casi toda la historia es impresionante y saltó un par de detalles para no hacerlo muy larga pero bueno ¿no consideran que Evita sería un personaje espectacular para una serie de Netflix o Amazon? y creo que es lo último que falta hacer porque han hecho obras de teatro películas un documental que recomiendo mucho que es de Tristan Bauer el ministro de Cultura actual que es Evita la tumba sin paz está en YouTube entero así que vayan a verlo ¿cómo lo repetiró? Evita la tumba sin paz de Tristan Bauer bien bueno 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 estas sesiones de magia negra con López Rega y Isabel Perón a todo esto dicen que hasta se sumaba y como que él avalaba siempre el ocultismo de López Rega por eso ya son todas especulaciones conjeturas claro lo de los rituales técnicamente está confirmado pero ya después que Perón entraba y demás no se sabe así que tampoco voy a dar mucha data de esa porque no es algo que esté confirmado y no sé si está bueno también si le cobró por adelantado si le cobró por adelantado le tendría que hacer un juicio porque le puede haber entrado cualquier espíritu menos el de Evita a Isabel Martínez bueno Nacho super interesante lo que nos ha esperá que ya te cierro después vuelve a Argentina y bueno Perón al poquito de tiempo muere no la puede enterrar así que le entierra a Isabel y bueno es enterrada en el cementerio de Recoleta Isabel tampoco la entierra o sea Isabel solamente la vuelve a Argentina son los militares en 1970 a Videla que estaba en Casa Rosada Evita y la quería sacar a ella y a Perón de ahí y la manda a ella a Recoleta y a él a Chacarita y bueno desde ese momento ella descansa ahí en una fosa de 6 metros de profundidad con una plancha de acero de combo de 3 para que no le amaban nada y descansan separados están en lados distintos y en ese momento bueno Evita está ahí y se la puede visitar en el cementerio Recoleta una visita que recomiendo mucho siempre hay bastante es difícil llegar es difícil llegar a la tumba de Evita no me acuerdo yo no 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 los mismos chicos del cementerio ya te lo marcan cuando entras porque dicen que el 98% de la gente que va al cementerio Recoleta va a dejarle fuera de Sevita así que ya como que está el principio cementerio Recoleta tumba de Evita acá y nada así que perfecto te guiar una flechita muy bien bueno para quien no haya ido al cementerio Recoleta súper recomendable parece raro pero es súper recomendable el paseo por el cementerio aunque no te parezca todavía hay gente que no lo conoce súper recomendable se andan ahí por la zona muy lindo paseo el cementerio y queda feo ¿no? es un lindo paseo el cementerio pero tiene que ver con el contenido histórico que tienen todos los fiambres que están ahí y después alrededor del cementerio hay un montón de cosas y espectáculos a la ley del libre ahora no obviamente pero lo había en su momento y seguramente va a volver prontamente los entretenimientos más comunes son apedrear panteones es un entretenimiento bastante común yo no ni siquiera tocaba el timbre cuando era chico ni pateaba bolsa de basura imagínate me cortaba rey ¿en serio? yo te detenía más travieso de mí no, no, no un ejemplar del ser humano la verdad que una virtud espectacular en el comportamiento que lástima que no lo tuvimos a Nacho cuando contaste hace poco en un programa tu primer salida de una matinera y como hacías piquito a las chicas y pasabas de largo porque no se lo conté a él creo yo esa anécdota así que bueno después en algún asado cuando tengamos que nos podamos ver porque me parece que va a pasar todo el año sin vernos así face to face se lo voy a volver a contar bueno Nacho un placer como siempre la verdad que nos traes cosas casi increíbles y nos sorprenden cada día más tus columnas y esto la verdad que no me quedó así no me quedé como contento me quedó ahí como un aguito medio preocupante de eso que hacían con el cuerpo fuerte 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 y hasta me lo imaginé medio raro pero bueno es súper interesante Nacho iremos a buscar el libro o a leer un poquitito más sobre el tema seguramente que en internet va a haber un montón de información también te esperamos te comprometemos para la próxima semana ¿puede ser? sí yo creo que sí tengo que ver como vengo de la URI más porque ya arranco a rodar si Dios quiere bien ah bueno déjenme tirar ahí chivito se nos acabó el tiempo justamente ahora no no para sobre un sobre un uff una persona en realidad así que zafó del servicio militar que zafó de ir a las Malvinas fingiendo su locura ante un tribunal militar y demás y al día de hoy quedó quedó loquísimo mal se elaboró un montón de teorías de que lo están buscando y toda la movida así que si Dios quiere el mes que viene o el otro vamos a arrancar a grabarlo con los mismos veteranos que nos van a ayudar y van a participar en el documentario vamos a hacer unos encuentros va a ser una locura así que ojalá prontito lo tengamos para ver y presentarlo acá en mi omedia bueno Nacho que descanse que tenga buena semana para antes de que antes de que te vaya me hacés un favor porque intuyo algo veo esa esa pared muy pintada de celeste hermoso turquesa divino me me podés ir y cambiar el color por favor un rosadito ¿me tiene un rosadito? ¿tito? hay un rosadito ahí estamos en verde tremendo tremendo la pared la pared rosadito muy bien Nacho hoy tu tío Joaquín decía que cuando estabas con el fondo celeste flasheaba que estabas dentro de Truman Show Truman que era la pared que se pegaba contra el cielo bueno ahora estás como en el videoclip de agua que se llama Barbie Girl bueno Nacho gracias por todo temprano el jueves que viene seguimos en la casa del árbol nos vamos a una pausa musical y ya volvemos con más vamos a jugar con Nacho Nacho Tony vamos a jugar con Punto Rojo ¿querés? vamos a party bueno Santi ¿te parece que arranquemos a jugar con Ignacio para que ya la gente que nos está viendo pero Punto Rojo sigue Punto Rojo tiene que elegir el nombre del macaco y el nombre de la gallina de mí bueno dale Nacho ¿cómo se llama el macaco? el macaco se llama se llama Coco como una gorila muy famosa que falleció hace poco ah sí sí que estaba inteligente sí hablaba con lenguaje de señas sí señor bien ¿y esta gallina? y la gallina es de la región de la región de Andalucía de España es española se llama Castro Castro ¿cómo? Castro tiro el chivo hijo de puta pero no vende gallina Castro vende pollo pero era el lobo en su momento fue el lobo ah el novito bien bien bueno la gallina Castro bueno ¿cuál es la profesión de la gallina? la gallina es agente de tránsito es buenísimo aparte tiene la rueda para llegar rápido y te cagarte a pedo viste que bueno ¡eh! no estación ahí maldito guarda bien la 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 ¿el Coco qué hace? la profesión de Coco la profesión de Coco 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 profesor de tenis es buenísimo semejante brazo tiene no usa raqueta Coco bueno me usa raqueta mientras tanto Nacho ya nos dio el pie para arrancar y ahora la gente nos va a tirar Juaco porque está en línea por ejemplo puede comentar nos falta la virtud el defecto y el hobby así es de Coco y de Castro que es una gallina o un pollo no sabemos pero busquemos busquemos la virtud busquemos la virtud de Castro y de Coco vamos por partes así nos lo variamos a la gente primero la virtud de ¿cuál es la virtud? de Castro que es agente de tránsito y de Coco que es jugador de tenis profesor vamos a una pausita y seguimos armando esto que se está poniendo lindo dale dale Nacho gracias nos vemos el jueves que viene adiós y dice Castro ¡eh! no estaciona ahí no hagas niña pero ¡eh! ¡chau! chau chau ya volvemos en la casa de la luz